Música Convencido de que el folclore venezolano posee un aire musical de características únicas, se dedicó enteramente a difundirlo, estudiarlo y componerlo hasta constituirlo en un auténtico género musical en el que han conseguido expresarse grandes artistas. Su nombre figura entre los más célebres músicos, compositores e intérpretes del género popular venezolano y su obra es considerada como uno de los legados más importantes tanto para la melodía popular como para el repertorio musical del resto del continente. Hay un negros que es un poquito, vamos a decir, armando un término criollo asqueroso. Entonces estábamos grabando un programa en el canal 8, entonces el director nos mandó a montar arriba con las guitarras arriba a los tres hombres y él abajo está en el arpa. Yo tenía una gripe muy grande, una gripe que no podía, yo no sé cómo fui a grabar. Entonces es un momento en que yo me dan ganas de toser y esgarro y escupo porque yo no sabía dónde está el maestro y le ha caído en todo el centro del arpa toda la salida que yo boteé, ¿oíste? Le ha caído y decir, ¡plá! Él me decía a mí jugando, vencí a mí patarucos. ¡Mena patarucos, qué bailes es esa, vale! Me llenaste del arpa aquí de tu gripe y tu cosa y bajé como un tiro. No sé cómo no me maté bajando y con pañuelos y papel, toleta y le limpié y le eché agua y tal. Y es lo que hacía de reírse, muerte de reírse. Ha recibido una innumerable cantidad de premios con decoraciones y reconocimientos tanto por entes públicos y privados en el territorio nacional como internacional. Por su talento fue postulado al Premio Nacional de Música 1999 y ha sido designado entre las 100 personalidades latinoamericanas del siglo. He tenido satisfacción muy grande, hemos viajado muchísimo, lo hemos tenido todo. Yo no me quejo de nada. En tantos años viéndolo componer, viéndolo, todo es lo máximo. Bueno, el legado es la estilización de la música llanera de Venezuela porque la música de arpa tiene varias facetas en el folclore venezolano. La de él tiene un sello indiscutible que se ha copiado, no por estafarle su propiedad intelectual, sino porque Juan Vicente es un ejemplo a seguir. Mi padre se ha recordado como el mayor exponente de la música venezolana porque él ha dado todo por este país. Soy como un continuador o un seguidor de lo que usted tenía porque usted fue encargado de ponerle corbata a la música venezolana. En su récord discográfico cuenta con más de 100 producciones musicales y alrededor de 300 composiciones, muchas de ellas reconocidas como himnos populares en distintas regiones de Venezuela y en varios países latinoamericanos. Conciertos para arpa venezolana es una producción distinta, creada por el maestro Torrealba, pensando en la estilización máxima de su obra, distinguiéndose por el especial acompañamiento de orquestas de cuerdas, cámaras y sinfónicas. Una de mis últimas ilusiones son que mi música, que he hecho música, se ha llevado al grado sinfónico para la cual he hecho composiciones, tipo de concierto. Toda su vida profesional ha sido dedicada a la tarea de divulgar el patrimonio nacional como autor, arreglista, director, ejecutante y maestro. En un evento especial realizado en el año 93, anuncia su retiro de los escenarios nacionales e inmediatamente sale en una gira por República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y finalmente por su México lindo y querido. Dos años transcurren y llega el año 95 cuando es invitado una vez más a participar en el tercer festival internacional Salapa de la Canción, escenario donde el maestro decide, acompañado por los folcloristas más importantes y rodeado por 12.000 personas, declarar su retiro internacional. Yo me retiré de la ejecución del ARPA por motivos de salud. Hubo un momento en que no me respondió exactamente la ejecución como yo quería y como el público estaba acostumbrado a oírme. Entonces, cuando llegó ese momento, yo me retiré de la ejecución. Pero no me he retirado de la música. A mí me tienen retirado los mismos venezolanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.